La primera vez que te vi No te vas, no te vas a tocar tu mirada Choco con la mía, vente que te viste desde el primer día Lo que quiero solamente es hacerte mía, 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 todos los días Ay bendito pero mami que bonito, tu tienes mas carne que un cuchifrito Ese maquillaje, ese pantaloncito, me tiene mordido, me tiene loquito Yo lo que quiero es que tu seas mi gata, romperte sincero su lata Te digo que te realmamos su casa, vamos a echarle fuego a la lata Me tienes loco como tu estas bailando, me estas tentando, me estas gustando Yo se que a ti te gusta, me estas mirando, te estoy chequeando, me estas chequeando Yo lo quiero darte nena hasta que solo salga, deja la facha, te gusta esta danza Que me tienes bien loco muchacha, tu forma de bailar es lo que a mi me borracha Desde la primera vez que te vi, algo paso, tu cuerpo a mi cuerpo Se sentía el calor, un hombre que me estoy muriendo por ti Pues ya dimelo, si te quedas o te vas, no me das tu pasión Llegué tu mirada, choco con la mía, vente que te viste desde el primer día Lo que quiero es solamente hacerte mía, 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 todos los días Llegué tu mirada, choco con la mía, vente que te viste desde el primer día Lo que quiero es solamente hacerte mía, 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 todos los días Llegué tu mirada, a mi me tienes loco, ese dulcecito quiero un canto mi amor Tu cuerpo con mi cuerpo se siente el sudor, déjame besar tu labio con pasión Mía, quiero hacerte mía, llenarte de pasión hasta el otro día Mía, quiero hacerte mía, hasta que salga sola hasta el otro día De amanecer contigo en mi cama, de la manera como baila y como me miraba Tu forma de bailar a mi me provocaba, esta noche lo que quiero que sea es mi cama Desde la primera vez que te vi, algo pasó, tu cuerpo a mi cuerpo se sentía el calor Tú no ves que me estoy muriendo por ti, yo te haré y me loco, si te quedas no te vas, tú me das un paso Tengo que tu mirada, choco con la mía, desde que te viste desde el primer día Lo que quiero es solamente hacerte mía, 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 todos los días Tengo que tu mirada, choco con la mía, desde que te viste desde el primer día Lo que quiero es solamente hacerte mía, 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 todos los días Yo Richard, yo, Richard. Dile que no es hacer un plato, es sobrepasar el plato. Resortaron los rebuneros, gastrón,americanos, rebuneros, no sé, 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 no sé. Soundbreck, soundbreck. Pueblo, puto. Be ready, we ready. Mami, mami, aquí me falta. Llevo bien aquí que quiera. Ha, 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 ha.